Vamos repasando lo que nos ha dejado los 90 minutos de este encuentro, el cuadro de Aurora que buscaba su segunda victoria consecutiva y tercera del torneo. Blooming que tenía sus propias intenciones tratando de conseguir su quinta victoria al hilo, el primer remate de Sagredo, después la torre que fue importantísimo en recuperación y salida, primeros 15 minutos favorables al cuadro de Blooming en la primera mitad y después se fue soltando el cuadro de Aurora, invicto en su casa hasta este encuentro, aunque sí con una sola victoria. Llegaba el cuadro del equipo del pueblo sin la presencia de Edwin Alpire, su delantero más importante, tuvo que adaptar en esas funciones algunos jugadores, el señor Sasu. De a poco el cuadro de Blooming fue llegando cada vez menos, lo intentaba sobre todo por intermedio de Charles, el cuadro del equipo del pueblo, pero cuando no podía la efectividad de los delanteros aparecía la buena respuesta del portero. José Lito Vaca aquí intentando en solitario un remate que iba muy, muy por encima de la portería de Martínez y cuando ya estábamos jugando tiempo de descuento el centro y Hugo Vargas de esa manera decía presente con su cita con el gol. Cuarto gol en los últimos cuatro partidos para el delantero franco argentino, su mejor desempeño goleador de los últimos tiempos, había marcado cinco en total en las últimas dos jornadas en el Nets y su último equipo. Y aquí se está destacando un jugador que fue importante en el pasado en Lula y también cuando se cerraba la primera mitad tendría su oportunidad el cuadro del equipo del pueblo, pero no alcanzaría para vencer la resistencia entonces de Hugo Suárez que cuando fue convocado estuvo acertado. En la segunda mitad tuvo esta chance Leo Vaca a pase de Hugo Vargas, pero mejor fue la respuesta del portero Martínez que mantenía la diferencia en uno y mantenía con vida a su equipo. Seguía atacando, había puesto todo en el campo de juego el equipo de Aurora y dos que ingresaron en el segundo tiempo. Iván Cerda habilitaba a Gómez y Gómez que no podía encontrar portería y el que sí lo hacía era el recién ingresado Herrera, de esa manera estrenándose como goleador en la liga, doblando la ventaja, dándole la quinta victoria consecutiva a Blooming y afianzándolo en la primera posición de su grupo. Vácil Vaca ante la marca de Genji Vaca, el centro de Sagredo hacia el lateral Fleitas. Todo viene en la salida, en esa triangulación para tratar de ganar por banda, pero después Sagredo intentando un centro con poca probabilidad de concretarse. Cristian Latorre al área, Hugo Vargas el primero, gol. Gol de Blooming. Bonito pase de Cristian Latorre, falló en el salto Ronnie Jiménez, no llegó al cruce Barbosa, freno, remate y gol de Hugo Vargas. El número 4 para el delantero franco argentino de Blooming en la recta final del primer tiempo, haciendo poquito y poco, gana Blooming, 1 a 0 Aurora. Generoso mi compañero al decir, haciendo poquito, había hecho nada el cuadro de Blooming en materia ofensiva, al cierre de la primera mitad, su primera oportunidad, su primer remate a portería y uno que está no encendido. Lo encendidísimo Hugo Vargas marcando su tercer, el tercer partido consecutivo, su cuarto gol, abriendo el marcador, rompiendo esa larga racha de 6 partidos fuera del llano donde no podían marcar un solo gol los de Blooming. Bueno, otro centro, sale del borde del área, va rechazando la pelota a la torre y ahora el contragolpe con José Lito Baca, observa y está habilitado César Pereira, va el picante Pereira, repele a medias Barbosa. No, pero bien Barbosa ahí anticipándose a la llegada de Pereira. Resiste el peligro, gol. Gol, Herrera. Gol, gol de Blooming. Pereira no pudo definir, pero la jugada continuó, nadie bajó a tomar la marca en Aurora. Pereira el toque atrás y el estreno goleador en el fútbol boliviano de Julio Herrera, media hora del segundo tiempo. Ahora Blooming gana 2 a 0. Bueno, había ingresado más que a rematar, a tratar de asistir, pero aprovecha él llegando desde segunda línea. Ese balón que no pudo aprovechar, que no le dejó Barbosa aprovechar al picante Pereira. Él miró, midió, soltó el latigazo a la izquierda del portero Martínez, que no alcanza a pesar de la estirada. Y el 26, como lo decía mi compañero, se estrena no solamente en el partido, en el torneo, en su carrera, en el profesionalismo, marcando su primer gol en primera, doblando la ventaja para que Blooming vaya asegurando una victoria importantísima. A descansar Joselito Vaca, ¿quién lo reemplaza a Pancho? Bien, cabalmente.